Exploto la base, ¿cómo se hace? La flor imperial no supera mis haces No nos retrases, no creo que la alcances La lista de lentos, atentos y a clases Muéstrame tu base, conecta el enlace Deja que el terremoto con todo arrase Tú ni lo notaste, tú no te fijaste A mi llama me prisa en séptima fase Te doy los consejos, la única opción Para ser un grande en condición Balas que van para un corazón Azúcar no eres tú, amargo soy yo Traje tijeras pa' cortar la voz Leche cortada, espino por Dios Si no la aguantas, no pidas perdón Y por tu garganta, jarabe de tos Solo eres torpe, nunca la rompes Todas mis acciones son más evidentes La bolsa de valores no se corrompe Menos cuando no invierten los de siempre Ya encontré el toque, no se equivoquen Porque es el verde y este pega fuerte Mejor anoten, no me provoque No pierdo el enfoque si cargo dos lentes Te guardo en la caja, disfruto del pombo Tú corres en círculos, tocas tu hombro Vámonos de viaje y el destino es tondo Reviento los techos pa'l carro sin todo Le pego bien cerdo y mi amigo es el lobo Las palabras huecas se van al hondo Salva a tus amigos que yo no me escondo Aprendo a nadar pa' nunca tocar fondo Dale, y si le das, vas Deja las cartas en la mesa Porque tú no estás, no te comprometas Pues no llegas a la meta Y si me siento demonio es porque me llamo Taz Pa' contenido neto Palabras conecta, mejor quédate atento O ya no la cuentas, se te acabó tu cuento Me llevé a Cenicienta, somos lo que comemos Y me comí al planeta Nervio de acero, sea miedo al cero Mi conciencia vuelo si provoca anavispo Y luego vuelvo si es que no me pierdo Al centro le llego, pues pego en la party Me ahoga si no juego, te ahoga si yo quemo Y si con mi saliva formo un tsunami Te suelto dinero pa' que baile el perro Y por lo que veo, baila mi safari Fíjate al mal paso, va lento el retraso Para tu fracaso, cabeza hasta ladro Dime si acaso, crees que vas al caso Te ponen los cuernos y no eres el diablo Solo son payasos pa' madera el mazo Soy de los que muerden y yo jamás ladro No hay verdad en lazo, pues me sobrepaso Me siento Picasso entre tanto cuadro Y dale, y si le das, pues le das Ya no existe la mesa de tanta termisa que hay No te comprometas, ni la vives, ni la cuentas Y si me siento demonio es porque me llamo TAS, pa' contenido neto Palabras conecta, mejor quédate atento O ya no la cuentas, se te acabó tu cuento Me llevé a Cenicienta, somos lo que comemos Si me comía el planeta Nervios de acero, sea miedo al cero Mi conciencia vuelo, si pruebo cannabis Voy luego vuelvo, si es que no me pierdo Al centro le llego, pues pego en la party Me ahoga si no juego, te ahoga si yo quemo Y si con mi saliva formo un tsunami Te solto dinero pa' que baile el perro Y por lo que veo baila mi safari